Joe Bress, vamos a demostrar los verdaderos kilates Johnny Bress, el dragón una vez más Rompiendo el silencio Mami, ¿te gusta seducir? Joe Bress, vamos al ataque otra vez Hey baby, ¿sabes lo que me dijeron? Tú sabes, jajaja Me dijeron que te gusta seducir Que si te agrada un macho te gusta hacerlo sufrir Pero conmigo no trates de inventar Porque te aseguro que nada te va a funcionar Ven aquí, tengo algo pa' ti Sé que te va a costar y lo vas a sentir No vengo a fequear, digo la verdad Me buscaba, si me acabas de encontrar Tengo Bacardi y también Wiccreen Alquilé un penthouse en el Galaxy So hecha pa' acá y vámonos ya Que la noche es joven, hay que gozar Y yo te voy a soltar, corazón Te voy a dar sin piedad, mucho amor Toma lo que quieras, pide lo que quieras Voy a complacerte Y yo te voy a bañar de sudor Cuando sientas el calor del dragón Toma lo que quieras, pide lo que quieras Voy a complacerte Me dijeron que te gusta seducir Que si te agrada un macho, te gusta hacerlo sufrir Pero conmigo no trates de inventar Porque te aseguro que nada te va a funcionar Yo tengo el don, don, no soy científico Pero en el loba yo soy magnífico Me considero un hombre pacífico Pero me altero si veo tu físico Ya que sabes un poco de mí, nena Y yo sé que estás y que eres bien buena Vamos a charlar y escoge tú el tema Que después contigo voy a darme una cena Dame un mensaje a mí, yo te doy uno a ti Saboreame como a un banana sleep Y sigamos hasta que amanezca Beneándolo suave como Francesca Si me encadenas pa' modelarme el bikini Haré un escape asombroso como Houdini Es que tus movimientos mi mente invaden Así es mejor que te escondas como Pilate Sigo aquí, no me voy de aquí Porque tú estás más buena que Saralí Me gusta gozar lo que tú me das Pues tienes más sabores que Hagen-Daz Me gusté, me fui mala fe Y ya que amaneció pues hazme café So he hecho acá y vamos a gozar Que la fiesta se extiende otro día más Y yo te voy a azotar corazón Te voy a dar sin piedad mucho amor Toma lo que quieras, pide lo que quieras Voy a complacerte Eso es así Y yo te voy a bañar de sudor Cuando sientas el calor del dragón Toma lo que quieras, pide lo que quieras Voy a complacerte Y yo te voy a fallar de sudor Y yo te voy a volver Que la fiesta se extiende Y yo te voy a dejar de sudor Y yo te voy a dejar de sudor Y yo te voy a dejar de sudor